Quiero que que te duermas como un sol que se acuesta en un campo de trigo Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo Sabes quién temblar cuando ibas a nacer Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder Sabes quién te puso en el pecho de mamá Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón Ahí te vas Vamos a correr un rato Que hay tiempo nomás Hay tiempo nomás Todo el tiempo Nunca nadie me dio tanta luz Para nadie fui tan importante Nunca quise ver tan lejos al dolor Con verte crecer tengo bastante Dientes asomando Y dibujos en la piel Todas las mañanas Mi motor vos encendés Mil relojes No marcan las horas como vos No marcan las horas como vos Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón Ahí te vas Ahí te vas Vamos a correr un rato Que hay tiempo nomás Hay tiempo nomás Hay tiempo nomás Todo el tiempo Vamos a besar la nieve Vamos a besar este cielo Nada, nada, nunca, nada Nos va a separar Somos una llama en el invierno Te pedí al Señor Que me diera un amor Nunca pensé sería tan profundo Le pedí al Señor Que me diera un amor Nunca pensé sería tan profundo Le pedí al Señor Que me diera un amor Nunca pensé sería tan profundo Le pedí al Señor Le pedí al Señor Le pedí al Señor Que me diera un amor Que me diera un amor Nunca pensé sería tan profundo Lo que me diera un amor No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Y le pedí al Señor ¿Qué me diera un amor? Gracias por ver el video